Auto MX, Auto Estéreo continúa su marcha con Sergio Oliveira Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en Auto Estéreo y tengo aquí una pregunta de Alejandro Gómez sobre Jetta, que estoy platicando hoy y dice, quiere saber que problemas tienen en la transmisión automática en los modelos 98 y 2002 Mira Alejandro, he escuchado de tantos problemas con el Jetta sobre todo con relación a las cajas, que no sé decir específicamente de ese rango de edad, cuáles serían los problemas específicos nomás te recuerdo, son coches que ya tienen pues más de 15 años de vida y 15 años de vida, va a ser muy difícil que encuentres uno que no tenga un problema las cajas automáticas en especial son mucho más exigidas en México que en Europa o que en Estados Unidos porque allá ellos tienen más facilidad de andar en velocidades constantes por lo tanto hacen menos cambios aquí con semáforos, topes, baches, etc. la exigencia para una caja es mucho mayor por lo tanto tenemos descomposturas mucho más frecuentes que las que se observan en Estados Unidos, Canadá y Europa bueno, entonces volviendo a la historia del Jetta el coche que realmente creció a un nivel absolutamente de culto casi con el Jetta A4 lanzado en 1998 un coche que todo el mundo realmente buscaba quería tener y se vendía como loco sigue vendiéndose muy bien, sí pero ya el nuevo en el primer semestre de 2014 ahora ya el nuevo Jetta supera el viejo que era el clásico ¿cómo está eso de los nombres? intento explicar la manera más rápida posible y voy a intentar hacerlo de la manera más clara posible pero es complicadita la historia se vendía el Jetta aquí cuando se hace la nueva generación para Estados Unidos por ejemplo desaparecía el Jetta A4 el Jetta A5 pues era el nuevo Jetta pero en México como el Jetta A4 era tan exitoso la marca decide seguir fabricando el A4 y poner además el A5 los dos no podían llamarse Jetta entonces deciden llamar Bora al modelo creo que era 2010 no me acuerdo exactamente cuando salió el Bora al mercado no, era antes de que eso en el 2010 ya estaba el nuevo Jetta habrá sido 2007, 2008 no sé, por ahí y entonces tenía el Bora que era el equivalente al nuevo Jetta en Estados Unidos y el Jetta que era el que siempre había sido Jetta en México hasta que Alemania cuando viene la primera actualización de modelo del Bora o del nuevo Jetta hablando de Estados Unidos dice ¿sabe qué México? este coche se llama Jetta y tú no puedes llamarle Bora hazle como quieras con el otro que también se llama Jetta pero este se va a tener que llamar Bora y así lo hicieron o sea, finalmente el nuevo modelo cuando hubo el cambio no de generación pero el cambio de la mitad de vida desaparece el nombre Bora y el Jetta pasa a llamarse como siempre debió haberse llamado Jetta entonces ¿qué hicieron con el anterior? lo cambiaron a clásico entonces hoy hay gente que le dice Jetta clásico o Jetta o en fin y genera una confusión enorme en función de eso ahora el detalle es que mientras se fabricaba el Bora todavía Volkswagen andaba aún con la filosofía que les platiqué en el blog anterior de hacer los coches con la mejor calidad posible tanto práctica sobre todo aparente pero sobre todo aparente en todos sus modelos el detalle es que eran eran muy caros eran coches caros de producirse y deciden finalmente que era demasiada calidad que el coche era demasiado superior a sus competidores pero que no no todo mundo sobre todo afuera de Europa tenía la capacidad o las ganas de pagar ese extra por el coche mejor que era el Golf entonces decidieron empezar a bajarle un poquito en terminados y dos o tres detalles más por eso el Jetta el Jetta nuevo actual cuando llega al mercado llega con tablero rígido con plásticos baratos con suspensión trasera de eje rígido con tambor trasero en fin es prácticamente contrario a todo lo que hacía Volkswagen hasta entonces porque la intención a partir del nuevo era hacer un volumen cada vez mayor de autos para lograr su objetivo de llegar al número uno del mundo llegar a la posición de mayor fabricante y vendedor de autos del mundo para 2018 entonces así pasó a ser el Jetta tuvo relativo éxito como era novedad y se llamaba Jetta pues la gente lo compró pero luego empezaron a caer las ventas y la marca empezó a entender que tenía que hacer algunos cambios este auto llegó con el mismo motor que no me gusta era prácticamente la única versión cuando se lanzó el motor es 5 cilindros en línea con 2.5 litros de desplazamiento y 170 caballos de fuerza porque no me gusta ya lo he dicho muchas veces pero lo repito porque es un motor más lento de lo que debería ser un auto con 170 caballos y que gastaba más gasolina de lo que debería gastar un auto del tamaño del Jetta y con un motor 2.5 litros entonces ese era el único motor poco a poco la marca fue cambiando esas cosas ya hoy ya todos tienen disco algunas versiones ya tienen también el eje trasero multilink etc pero el GLI que es el que estoy probando ahorita siempre fue eso siempre fue el coche que debería ser desde antes aunque en mi muy particular opinión sigue sin ser tan bueno como fue el Bora el Bora donde lo veas tienes buenos plásticos buenos terminados etc y el Jetta aún el GLI todavía no lo tiene tanto es un coche que cuesta 417 mil 900 pesos tiene el motor turbo 4 cilindros 210 caballos esta versión de 417 es la de la caja automática de SG y ya tienes tablero suave ya tienes transmisión perdón suspensión multilink trasera tienes asientos de piel sintética de lederet no son de piel de verdad y tiene quemacocos etc pero le falta todavía algunas cosas y detalles incluso determinados básicos te sientas en el asiento trasero que el espacio es bueno para dos personas pero una persona que va en medio no va a ir cómoda en un Jetta detrás del asiento del copiloto no hay revistero perdón detrás del asiento del piloto no hay revistero solo detrás del asiento del copiloto la consola central la parte que va hacia atrás hacia la el área trasera en frente al banco trasero tiene un plástico que se percibe muy barato la cajuela muy buena de 510 litros no tiene una red para sujetar objetos chicos y es un coche que cuesta repito 417 mil 900 pesos el manejo es bueno un poquito más rígido que la mayoría de los Jettas o que los demás Jettas pero puede ofrecer una cierta diversión siempre y cuando el turbo entre en acción sin embargo sigo creyendo que cuesta solo 2 mil pesos más es decir 419 mil 900 pesos comprar un Volkswagen Passat de 6 no porque sea Passat no porque sea mayor sino porque tiene muchas ventajas sobre el Jetta como 280 caballos más espacio un manejo más interesante más equipo y terminados mejores en lugares así digamos específicos como los que les mencioné ahorita el Jetta así que el GLI 30 aniversario está vendiendo muy bien a la gente le encanta es un gran coche pero yo creo que no es la mejor opción ni siquiera adentro de un distribuidor Volkswagen les agradezco mucho amigos su atención y por supuesto mañana aquí estamos con Autoestereo 3.30 de la tarde gracias gracias